Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo Amigos, muy buenas noches. Voy a iniciar acerca de un tema realmente fascinante, para mí, espero que también para ustedes, de algunas de las características de los pormenores de Baco o Dionisos. Y sucede con él lo que casi sin variante alguna, sucede con los grandes personajes de la mitología o de la historia. Que se tienen muchas dudas acerca del significado de su nombre, el origen del mismo y la causa por la que se llama así. Porque en la antigüedad, y esto sigue siendo costumbre en algunos lugares todavía, cuando nacía un niño, por ejemplo, que tuviera la cabeza muy grande, le ponían algo que recordara el tamaño de su cabeza. Si era, pues todavía se puede ver, voy a poner un ejemplo clásico. El pie hendido y medio tumefacto, en griego se dice iripus, y entonces de ahí viene Edipo, porque nació con un pie medio hendido y medio tumefacto. Esta costumbre, pues orienta muchas veces acerca de lo que quiere decir el nombre, pero también provoca falsas impresiones y muchas dudas. En las etimologías bíblicas, que algunas veces he comentado yo a lo largo de estos programas, pues se trata lo mismo que en las etimologías y en las reflexiones de Platón, que no son en este sentido mucho más precisas, se da un poquito de libre curso a la fantasía, más que al rigor filológico. Esto vino con el paso del tiempo, y creo que no se puede hablar de la filología en un terreno ya semiscientífico, sino a partir del siglo XVI. No quiere esto decir que no hubiera individuos con grandes capacidades para el estudio de las lenguas, del significado y todo esto desde siempre. Pero voy a poner un ejemplo muy ilustre. El gran San Isidoro de Sevilla tiene una obra monumental y admirable que se llama Etimologías. En el sentido literal de la palabra, San Isidoro atina perfectamente bien en lo que incluye en su tratado, pero en el sentido moderno de la palabra no, porque nosotros circunscribimos, limitamos el sentido de la palabra etimología sólo a que quiera significar el estudio del origen de las palabras, y no es así. Etimos, que es palabra griega, es un adjetivo que significa verdadero. Entonces, el estudio de la verdad es la etimología. Pero esto se desvirtuó tempranamente, y las etimologías de San Isidoro que puse como ejemplo son realmente una de las primeras enciclopedias del mundo, porque ahí San Isidoro, que era un individuo de enorme erudición, se ocupa de muchísimos temas, algunos de los cuales no tienen nada que ver con el origen de una palabra. Es más, la mayoría. Cito el caso porque es sumamente significativo, Pero volviendo a Baco, no se sabe realmente qué quiere decir en su origen la palabra. Porque quiero hacer una aclaración. Probablemente algunos de ustedes piensen que de muchas palabras se ignora en su origen qué significaron. Por supuesto que hay casos, pero no son muchos. Porque aunque no haya, y esto está de sobra demostrado por la lingüística moderna, ninguna relación de necesidad entre el nombre y la cosa nombrada, sí se puede decir que en el momento en que una lengua adopta una serie de sonidos para designar un objeto, ese objeto ya se llama de esa manera. Incluso esto está dicho de una manera contundente, maravillosa, en el Génesis. No tengo yo ninguna razón válida para llamar libro al libro. O no tiene el alemán razón válida para llamarlo Buch, o para llamarlo Biblos, el griego, y así sucesivamente. Es decir, quiero dar a entender con esto que el objeto mismo no nos está exigiendo llámame de tal manera. Esto es tan obvio que ni siquiera debería mencionarlo. Pero en fin, sin embargo, en el momento en que una lengua opta por un empleo, del empleo de una palabra para designar un objeto, una acción, una persona, etc., ya esto va a seguir siendo el método o el sistema o la manera de designar a ello. En este sentido, quiero decir también que los dos nombres que calificaron a este dios tan peculiar, tan divertido, tan trágico, tan elusivo, fueron en la antigüedad griega, Bacchos y Dionisos. De ninguno de ellos se sabe con total certidumbre el significado. Se acercan los etimólogos, pero desde luego discrepan entre sí respecto al nombre Dionisos. Porque uno de los epítetos, es decir, de los adjetivos aplicados frecuentemente al dios, era el de Niza, entonces podría significar el que nació en Niza, no Niza la que conocemos todos de las grandes pachangas, no, una Niza que está en el cercano oriente. Y dios es un genitivo muy elegante y clásico de Zeus, o sea, de Zeus. En griego, en vez de decir de Zeus, se dice dios, que coincide con nuestro dios, pero no coincide en su sentido. Bueno, entonces querría decir el de Niza, el nacido en Niza, y que viene de Zeus. Pero vamos un poco hacia atrás. ¿Cuál es la leyenda mitológica acerca del nacimiento de Baco? También en esto vamos a encontrar una ruptura de las reglas comunes. Creo que cualquier persona que se haya acercado a la mitología griega, sabe muy bien que Zeus, el padre de los dioses, el dios por antonomasia del Olimpo, era sumamente enamorado, y que le gustaba andar de aquí para allá, y que tuvo relaciones sexuales no sólo con otras diosas, aparte de Hera, su esposa, sino con muchas mortales. Y en una ocasión, yendo de aquí para allá, Zeus conoce a una mujer bellísima, llamada Semele. Y, pues, yo no diría que se enamora de ella, sino más bien que se encapricha en poseerla. Y, por supuesto, tenía todos los recursos que tiene el dios de dioses para seducir a cualquier mortal. Es decir, es obvio que logra seducirla. Y, por consejo mal encaminado, que le manda Hera, celosa profesional de los desmanes de su marido, Zeus, alguien le asesora, le dice, le sugiere a Semele, que este individuo con el que está teniendo relaciones es alguien muy importante. No le dice, por supuesto, de quién se trata. Pero le dice que, como prueba de amor le exija a su amante, le dice a Semele, que se exhiba en todo su esplendor, sabiendo muy bien era lo que esto iba a producir y lo que produjo. Esta mujer, vanidosa, como solemos ser todos los seres humanos, y probablemente queriendo confirmarse que era muy bella, muy atractiva, etc., le pide e insiste en que se muestre en todo su esplendor. Pero lo interesante, lo importante para nuestro tema, es que ya estaba embarazada. Y que estaba embarazada, nada menos que de Dionisos. Bueno, le dice tanto que accede Zeus a mostrarse en todo su esplendor, es decir, en su carácter olímpico y como amo del relámpago. En el momento en que Zeus, pues también picado por la vanidad, porque aunque fuera Dios, esos dioses griegos eran totalmente humanos, casquivanos, volubles, superficiales a veces, y esplendorosos en otras, accede pues, y se muestra en todo su poderío y en todo su esplendor. ¿Y qué sucede? Que cae automáticamente fulminada Semele, la destruye simplemente con el esplendor que lo caracteriza. Pero, en el momento en que está agonizando Semele, le revela que está embarazada, y Zeus, que se da cuenta de la torpeza que acaba de cometer, y que maldice secretamente a Hera, su esposa, por haberse lo aconsejado, no quiere que se pierda el hijo. Entonces, lo extrae del vientre materno, y como no encuentra a quien pueda seguirlo, porque todavía no está completamente formado el feto, no encuentra a quien puede recibirlo en su seno, y desde luego no se lo va a llevar a Hera, porque Hera es más, quiere destruirlo, entonces no se le ocurre mejor expediente que abrirse un muslo y meter al feto allí. Y, entonces, Baco tiene ese nacimiento extraño. Por eso también se le llama el doblemente nacido, porque el primer nacimiento sería en el seno de Semele, y el segundo en el muslo de Zeus. Esto es totalmente anómalo. Entramos ya en plena fantasía. Ya no pertenece, desde luego, al mundo de lo, ni siquiera de lo mitológico común, sino de lo mitológico exaltado. Luciano de Samosata, un extraordinario, genial escritor de la Baja Gresidad, de origen sirio, por cierto, tiene un chistosísimo diálogo, él tiene una colección que se llama Diálogos de los dioses, y en uno de ellos están esperando ver a Zeus, Hermes, o sea, Mercurio, y algún otro individuo, no recuerdo quién, y oyen unos gritos terribles de Zeus. Y Mercurio le pregunta al otro individuo, ¿qué le pasa a Zeus? ¿Por qué está gritando tanto? Parece que se estuviera muriendo. Y le dice, no, es que está dando a luz. ¿Cómo? ¿Nuestro padre está dando a luz? Sí, efectivamente. Y en ese momento se produce el alumbramiento de Dionisos, que surge con mucho dolor del muslo de Zeus. Esta es la versión de Luciano de Samosata. No hay nada mejor y lógico que situar a un personaje de ficción como es Dionisio Sobaco por el culto que se le rindió y el objeto del que se le hizo patrón. Y sabemos muy bien que era dios del vino, de la ebriedad, de los viñedos, pero quizás se sabe menos bien que las orgías originales tenían carácter trágico. Orgía procede de la palabra orgué, que en griego significa ira. Y calificaron inicialmente las orgías al delirio váquico, es decir, a la borrachera váquica, pero a la violenta. Porque era muy frecuente que en las celebraciones váquicas los seres humanos, particularmente las mujeres, esto está testificado en las vacantes de brípides, perdieran la razón y agredieran a todo mundo. Es decir, presas, según ellos, del delirio váquico, en realidad yo creo que pues del trastorno que produce el alcohol en el cerebro y de algunas tendencias que tenían muchas de ellas. Pero lo que lo caracteriza a Baco desde un principio es su origen plural. No solo en el sentido literal de su nacimiento, se le llamaba el dos veces nacido, por lo que ya he narrado, sino también porque en sus procederes, en sus zonas de influencia y en sus posibles zonas de origen, vamos a encontrar divisiones. Tiene, por ejemplo, relaciones bastante cercanas con el cercano oriente. Va la redundancia. Y los latinos lo identificaron inicialmente con un dios itálico llamado Liberpater, o sea, el padre libre. Probablemente la asociación viene de que en el momento en que entra en efecto el vino, se siente uno libre para hacer cualquier cosa. Ya sabemos que por reglas generales son tonterías, pero las hace con gran libertad y muchas veces muy contento de hacerlas. Vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo arroba imer.com.mx Hablando históricamente, la tragedia griega, el teatro griego en general de la época clásica, nace de las actividades bastante libres y hasta libertinas de sátiros y vacantes, borrachos, etcétera, porque es parte inicialmente del culto báquico, es decir, el dios del embriaguez, el dios del vino, el dios de la lujuria y de la libre expresión de las pasiones. Se reunían, sobre todo, en los bosques pequeños, en las afueras de Atenas, aquí y allá, individuos que tenían el culto abaco, bebían, se emborrachaban y entonces tenían la sensación que le llega en toda borrachera a cualquier hombre de omnipotencia, de placer infinito, de tantas otras cosas. Y entonces, este momento se calificó en griego de entusiasmo. Entusiasmo quiere decir Dios en mí, porque realmente se puede no sentir Dios en una borrachera. El culto, precisamente por ello, se arraigó profundamente en suelo griego y, como los griegos a todo le buscaban razón de ser y una especie de correlato metafísico, digamos, empezó a cantarse de una manera regular en versos que se llamaban dipirambos, las glorias de Baco. Pero las glorias de Baco estaban ineludiblemente acompañadas de desastres que causaba la embriaguez. El ejemplo más patético que se tiene como testimonio literario de la época clásica de Grecia son precisamente las vacantes de Eurípides que acaba en unos terribles asesinatos porque se subraya la irracionalidad a que conduce la borrachera. Cuando estos cantos, estos dipirambos empiezan a convertirse en un ritual sagrado, se empieza también a representar lo que se está cantando, las aventuras desde luego fabulosas e inventadas del dios Baco, del dios Dionisos. Y una figura mítica, Tespis, empieza a encabezar estas manifestaciones ya de carácter teatral. Y para ello, para encabezarlas, se crea una carreta que es el llamado carro de Tespis. Y jalan la carreta a otros hombres en el cortejo báquico. Entonces, Tespis, cuya existencia histórica no es demostrable, viene a ser una especie de sinónimo del origen del teatro. El carro de Tespis es el carro teatral. Entonces, esta primera etapa muy antigua consiste en que gradualmente los cortejos báquicos van perdiendo su carácter báquico, cuando menos por lo que respecta a la tragedia, y se van convirtiendo en otra cosa, cuyos temas no tienen nada que ver, cuando menos no por fuerza tienen que ver, con la vida y las hazañas de Baco o Dionisos. Precisamente por ello, se convierte en una especie de protesta común de los propios vacantes, es decir, que tienen que ver estas cosas con Dionisos. Esto también nos permite ver que hay una ruptura, que el teatro nace de una ruptura entre exclusivamente Dionisíaco y los temas que van a ser de su preferencia. Ya posteriormente vienen las grandes revelaciones literarias de los tragediógrafos, de los comediógrafos. Estos individuos son los creadores del teatro occidental. Estos individuos son seguidores del carro de Tespis. Por supuesto que en el trayecto histórico, en la racionalización de que fue objeto todo este delirio báquico, todo este entusiasmo incontrolado, todos estos crímenes que se cometieron y estos excesos lúbricos y todo que también se cometieron, pasan a segundo término hasta cierto punto. Porque en la tragedia nos encontramos un despliegue de los sentimientos, tanto los buenos como los malos del hombre. Creo haber comentado ya, y es muy sabida, la tesis de Aristóteles al explicar el efecto del teatro en las masas, porque era para las masas. Al ver tanto horror acumulado en la escena, que hay infanticidios, matricidios, subsolicidios, y no se tiene piedad del ser humano, el ser humano en garras del ser humano, Aristóteles dice que el efecto que tienen todos estos horrores en los espectadores es de repudio y que de ahí nace una catarsis, una purificación muy útil para los espectadores y que viene a ser como rectora y maestra de la vida. Es decir, la consecuencia viene a ser una consecuencia ética, una consecuencia moral. Entonces, ya vimos que es hijo de Zeus y de Semele, pero Semele a su vez, y esto es muy significativo, es hija de Cadmo y de Armonía. Y aquí hay algo de tela que cortar. Cadmo es un individuo que procede del actual Líbano, es fenicio. Fenicia es actualmente el Líbano, parte del territorio del Líbano. La palabra Cadmo, el nombre Cadmo, casi sin lugar a duda, es de origen, a pesar de que sea el nombre griego, es de origen semítico y es muy posible, por no decir seguro, que provenga de un sustantivo Kedem. Kedem quiere decir oriente, pero también quiere decir antiguo. Y, por ejemplo, en la Biblia, cuando Dios destierra a Caín después de matar a su hermano, lo destierra al este del paraíso, Kedem, Eden. Entonces, el oriente se considera el lugar del nacimiento. Entonces, Cadmo vendría a ser una especie de metáfora para decir que era muy antiguo y, como antiguo, muy venerable. En los pueblos antiguos y hasta nuestras fechas, nuestros indios mexicanos siguen tributando un culto especial a los ancianos. Y su madre era Armonía, la madre de Semele. Armonía, pues creo que no es necesario explicar lo que significa. Armonía, por supuesto que sabemos lo que significa, es absurdo tratar de explicarlo, pero creo que sí conviene hacer algunas precisiones etimológicas. Existe en griego un verbo que es el verbo armoto, que también puede tener la forma armoso, y significa conciliar, significa arreglar. Y se usó originalmente, o cuando menos algunos de sus usos muy antiguos del verbo y del sustantivo derivado, aludía a la armonía de las esferas, es decir, a esa teoría pitagórica que veía una especie de universo musical en el universo visible, y que atribuía por ello una especie de pauta, por decirlo de alguna manera, al acomodo de los cuerpos celestes. Precisamente por ello, la palabra tiene un sentido mucho más profundo, mucho más reverente en su origen que en la actualidad. En la actualidad, pues armonía se aplica para tantas cosas, incluso es un nombre propio, y se usa, repito, para cualquier cosa que esté de acuerdo con algo, no sólo en sentido musical. Se puede hablar que hay una reconciliación cuando dos personas que estaban enojadas ya viven en armonía, un matrimonio, por ejemplo, ya viven en armonía. Entonces, el que semele, que fue destruida ante el esplendor de Zeus, sea hija de cadmo y de armonía, es decir, de esta antigüedad y este buen concierto ya va presentando ciertas cosas muy peculiares. Si hemos de creer que Baco o Dionisos hereda algunas características de sus padres. Observa Grimal, el gran helenista francés, que precisamente por ello pertenece a la segunda generación de los olímpicos y lo coloca en la misma categoría de Hermes, Apolo, Artemisa, precisamente por esto que fue hijo de una mortal, aunque una mortal de categoría muy especial. Y las aventuras que ya creo haber comentado en ocasión anterior que fueron cantadas en la baja agresidad se llama así al periodo que va desde el siglo IV hacia los orígenes del cristianismo porque en opinión de los grandes helenistas, de los grandes conocedores de la literatura griega, no tiene lo escrito entonces la misma estatura artística, el mismo genio que los escritos de la época clásica que son fundamentalmente los del siglo V antes de Cristo por supuesto. Y el autor Nino de Panópolis escribe un monumental poema que se llama Las Dionisíacas y es un pormenorizado recuento de todas las aventuras que se le atribuyen precisamente a Baco. Se llama Las Dionisíacas porque el otro nombre recordemos una vez más que es Dionisos. ¿Por qué independientemente de que se le hace rey de la embriaguez de la viña de las uvas de los emparrados y todo esto se le asocia con tanta frecuencia con hechos que no tienen una explicación muy racional? Pues es creo muy lógico entender por qué el alcohol trastorna los sentidos se decía antes y realmente sí afecta si no estoy equivocado particularmente al hipotálamo y entonces sí hace que no haya una coordinación adecuada de las reacciones humanas. Entonces si por una parte Baco produce una euforia muy especial por la otra y ahí está precisamente la doble faz que se le atribuye puede producir estragos terribles en el mundo de los hombres pero como debemos recordar que la pareja suprema de los dioses griegos del panteón olímpico Zeus y Hera estaba frecuentemente en desarmonía precisamente por todas las inquietudes sexuales llamémoslas así de Zeus y por los celos extremados pero justos de su mujer y porque ésta se entera o cuando menos tiene miedo Zeus de que se entere de otra cana al aire que se había echado con semele de ahí por ejemplo que haya guardado celosamente a este hijo en su muslo etcétera etcétera él mismo se encarga de ponerlo lejos del alcance de Hera no sea que Hera pueda alcanzarlo con su ira y lo transporta el propio Zeus a un país llamado Niza ya hablé de esto y en Niza y como lo llevó Zeus se origina esta suposición etimológica que ya expliqué un poco antes pero no se sabe muy bien si esta Niza estaba en Etiopía es decir África o estaba en Asia porque hay algunos lugares que tienen este nombre así como hay varias hay dos Trípolis y entre paréntesis hay San Gregorio de Niza que es Asia Menor es uno de los padres de la iglesia ortodoxa es decir pero no se sabe respecto a Baco de qué Niza se está hablando como sabía era de esta última canita de su marido y estaba sumamente enojada porque llovía sobre muy mojado lo perseguía es decir al producto lo perseguía y entonces lo transformó su padre que estaba muy empeñado en preservarlo de las idas de su mujer en macho cabrío y muchas veces lo llaman así como un epíteto ritual también le puso algunas ninfas a que lo cuidaran todo ello precaviéndose para que Hera no lo fuera a aniquilar estas ninfas que cuidaron de la infancia de Baco como agradecimiento se transformaron en estrellas y es la constelación que se llamó de las íades cuando ya llegó a su edad adulta Dionisos descubrió la viña la vid la uva y los efectos que producía pero ahí ya empieza a manifestarse la venganza de Hera porque al lado del placer que produce la ebriedad o el achispamiento puede venir la locura yo pues sugiero a quienes tengan el interés suficiente para hacerlo que lean o relean en su caso esa tragedia maravillosa de Eurípides que son las vacantes porque ahí se puede ver pues nada menos que en la pluma de Eurípides uno de los grandes genios del teatro como las mujeres no tienen límites en el momento de la ira y acaban cometiendo los crímenes más monstruosos es una acabada lección de prevención en contra del alcoholismo y como prueba el propio Dionisos la vid prueba la uva el efecto que produce en ella en él lo hace andar errante de aquí para allá y precisamente por ello llega a Frigia y en Frigia conoce a Sibeles Sibeles es otra diosa del panteón griego de la que me ocuparé en alguna ocasión porque es fascinante por misteriosa porque Sibeles es una diosa tanto terrestre como subterránea y se celebraban misterios en honor de Sibeles y ella acoge a Dionisos a su lado y lo inicia en sus propios misterios todo esto ya leído con un criterio moderno nos está diciendo creo yo que al lado del embriaguez del placer del riesgo de la afección que puede provocar en nosotros no se hablaba de adicciones pero ahora sí se conocen esto este delirio este salirse de sí mismo puede conducirnos o bien a la muerte bajo tierra o bien a tener alguna intuición genial que nos revele de una manera milagrosa algo que está escondido para el resto de los mortales una vez que sale de este acceso de locura sigue viajando pero también poseído de una manía ambulatoria terrible y llega a Tracia cuyo rey es Licurgo y este rey no lo recibe bien lo recibe con cajas destempladas lo quiere despachar y quiere matarlo incluso pero no sabe que está protegido pues nada menos que por el padre de los dioses y él Licurgo poseído de una ira irracional lo aprisiona y se salva muy pronto se refugia con Tetis la madre de Aquiles Ninfa y ella lo protege en el mar estamos viendo que Baco va adquiriendo una serie de capacidades verdaderamente notables pero lo sigue persiguiendo Licurgo y captura a las vacantes es decir a las seguidoras que son liberadas también y ya furioso verdaderamente enloquecido ya demente por su ira por su odio en contra de Dionisos Licurgo toma una espada para cortar la vid y de esta manera acabar con el fruto que protege este Dios este individuo para él pero por supuesto ya tiene encima la maldición divina y en vez de cortar lo que él creía la vid se corta una pierna y está desangrándose pero sigue enloquecido también atacando a todos los tracios al ver aquella tragedia de la insania de su rey de pronto reciben una orden de que le den muerte y así lo hacen efectivamente muere a manos de la chusma creo que en todo esto se sacan lecciones de muchas naturalezas la primera de ellas es que si Licurgo estaba borracho cosa que no puede negarse del todo pues esto puede acarrear la muerte pero que también en el momento del embriaguez pueden surgir hasta en el hombre más apacible ánimos de muerte agresividad terrible incontrolable muchas veces por desgracia cuantas veces hemos visto en nuestro México que tiene un alto índice de alcoholismo que dos individuos con padres del alma que están departiendo entre comillas en una cantina de pronto por alguna cosita involuntaria y sin la menor importancia en la trascendencia uno de ellos se pone furioso y sin más ni más muy a la mexicana le entierra al otro un fierrito es decir le da una apuñalada y esa apuñalada pues a lo mejor se le dio el corazón y el otro señor se fue al otro barrio esto insisto es una de tantas lecciones que nos puede dar esta mitología tan florida tan hermosa tan elegante incluso pero detrás de todo ello hay que ver la lección oculta y creo que es una de las que nos da una vez que tuvo esta pésima experiencia en Tracia Dioniso se va a la India y conquista la India porque la somete por la fuerza de sus armas y porque también emplea ciertos poderes mágicos que tenía se supone que a partir de entonces de esta conquista de la India entraron a formar parte del cortejo báquico los panteras que son parte indispensable de él y que también entonces como una afirmación de sus atribuciones y de la vocación que tiene el propio Dios se corona de pámpanos y de vides y también lo acompañan las vacantes los áteros los silenos y otras divinidades menores como el Dios Priapo el Dios Priapo pues tenía como característica una permanente erección en la medicina se habla de una forma creo que transitoria de enfermedad que es una erección permanente y se llama Priapismo por el Dios Priapo aquí vemos otro rasgo más del delillo báquico la generalmente engañosa potencia sexual del borracho decía maravillosamente bien dicho Shakespeare que el alcohol es muy excitante pero se habla que era muy mal performer es decir que a la hora de la verdad no resultaba y yo creo que es un hecho creo que todas estas cosas que se van bordando en torno a la observación de la vida cotidiana y se van embelleciendo y transformando hasta convertirse en mitos son una manera que usaron entre otros pueblos de la antigüedad los griegos para dar amablemente pero con gran profundidad lecciones de comportamiento a los mortales no es tan simplemente babosa como suponemos muchos la mitología no es simplemente decir ay pues fulanito era el patrón del cielo y el otro del mar y el otro de la tierra y el otro tuvo muchos hijos porque era muy mujeriego etcétera etcétera no hay grandes enseñanzas pero digamos que con una píldora dorada que es la leyenda mitológica que suele ser muy hermosa y que ha producido gran literatura gran música en una palabra gran arte dejemos por hoy aquí las aventuras fascinantes de Dioniso Sobaco agradezco mucho la atención que prestaron este programa ojalá cuente con ella para la próxima ocasión que entre tanto estén ustedes muy bien en todos los sentidos muchísimas gracias y hasta pronto participaron en la realización de este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach y Marcela Montiel Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal no se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu ni otra guía que la imaginación al hilo del tiempo no se exige más